Realmente sorprendidos, muy contentos, esto es una visita inesperada, estamos acongojados, realmente contentos por esta situación. El acompañamiento de la Virgen de llegar acá al pueblo, a Arroyito, después de tantos años, esta distancia en años que ocurrió hasta el día de hoy, realmente nos alegra muchísimo. La protección de la Virgen en aquel momento para nosotros fue un refugio espiritual y una ayuda, un empujón para seguir adelante en aquellos momentos, en el año 82, en la guerra. Y así también al día de hoy, con toda la trayectoria, nuestros buenos y malos recuerdos que vienen de aquella época, pero sobre todo hoy es un día festivo para nosotros. La verdad que sí. Casualmente para mí, yo que soy muy religioso, muy católico, muy devoto a la Virgen María en todas sus educaciones, en esta en especial, en la de la Virgen de Luján, fue para nosotros ese manto que necesitábamos para cubrirnos de todas las miserias que sufríamos en la guerra. Pero hoy, después de 40 años, tenerlas acá en la ciudad de Arroyito, que viene haciendo un recorrido largo allá, porque viene ella visitando a todos los veteranos de guerra, todos sus hijos de diferentes ciudades, para nosotros es un orgullo, es un placer tenerla acá. Y bueno, que nuestro intendente haya decidido tener, venir y dejar que la Virgen de Luján nos visite, es una alegría muy grande.